Bueno, bueno gente, hacía tiempo que no me pasaba por aquí Pero para el que no me conozca, yo soy Carlos Y esto es, de banquillo a jugador profesional de voleibol Gente, estamos yendo al partido, el primer partido de la temporada Es un amistoso contra el Estela Maris de primera ¿Sensaciones? Bueno, no sé, no sé, no sé gente Estoy aquí con el libero titular Sensaciones del bloque Libero, libero, libero Ya vale, ya vale Vamos a salir los dos de banquillo Cien por cien, los dos de banquillo Que va, que va Cabrón, yo salgo titular Solo somos dos liberos Yo es que soy seis, hay seis receptores Gente, nos vemos en el partido No sé si pondré partido entero, pondré clips Eso ya lo veréis vosotros, yo no lo sé Vosotros sí, yo no Así que gente, nos vemos allí Y esperemos salir de banquillo Allí nos vemos ¡Gracias! 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 día gente, este es el físico que presentamos, ayer visteis el partido, bueno fue ante ayer realmente, visteis el partido, bueno, se puede hacer mejor, se puede hacer peor, primer partido de la temporada, era un amistoso, se ganó contra Esquelamaris, ya bueno, nos vamos a las pistas de básquet, que hoy vamos con dos invitados especiales, este es el físico que hace tiempo que no lo mostraba, hemos mejorado bastante físicamente, así que gente, nos vemos allá en las pistas de básquet y nos medimos el salto vertical como siempre, allí nos vemos gente. Chavales, ya estamos aquí en las canastas, en las pistas de básquet, vamos a medirnos como siempre el salto vertical, hoy tenemos dos invitados especiales, uno que juega, bueno, no voy a decir donde juega ninguno, vamos a medirnos los tres, el salto vertical, aquí como ya sabéis yo toqué el aro por primera vez, la semana pasada, que lo veréis en YouTube, ¿no? Vamos a calentar como siempre y nos medimos de nuevo el salto vertical. Ya hemos calentado, estos son los dos invitados especiales, saltan, bueno, ahora veréis lo que saltan, saltan, bueno, se intenta, primero, a una mano como siempre, vamos a ver quién salta más de los tres, tres intentos, tiene cada uno, vamos a vallar. Me tocó, he tocado, toqué el aro, mi primer intento, va Pedro. Ahora, ahora, ahora lloro. Yo, esto, le ha quedado esto, esto. El caja de vídeo. Joder, yo voy a ser creciendo. Se tiene que ir empezando. Se tiene que ir colgándose ahí. ¿Qué? El que hace el vídeo son yo. El que hace el vídeo son yo. ¿Ahora? Tenemos tres intentos. Estoy muerto. Yo ya lo he hecho, tío. Esta vez, no. Esta vez, no. Esta cámara. Esta vez, no lo se sabe. Sí, sí, muy bien. No, no. No, no. Un, dos, tres. Ah. Cuando salta, está de punto más alto, parece que se conecta. No, no. Adiós. Último intento, salto a una mano desde parado. Yo creo que ya las posiciones están claras. Me saca esto de altura, ¿eh? Yo creo que es eso. A mí me saca intento. ¡Vá, cállate! Hazlo de este lado, porque así en vídeo se ve cómodo. ¡Vá, cállate! ¡Vá, cállate! ¡Por qué no se está fácil! Último intento. ¡Vá, cállate! ¡Vá, cállate! ¡Vá, cállate! ¡Vá, cállate! ¿Vá, cállate? ¡Vá, cállate! Se acabó. Se acabaron los saltos a una mano. Ahora el siguiente, saltos a dos manos desde parado. A ver quién tiene mayor bloqueo. ¡Portal! ¡Portal! No, yo tampoco llego. Es espectacular. Yo aquí no llego. Y debo decir que estoy un poco emocionado de... He tocado. Hay posibilidades, gente. Hay posibilidades. He tocado, he tocado, he tocado. Da igual, desbloqueo. ¿Puedes hacer un poco? ¿Puedes hacer un poco? ¿Puedes hacer un poco más? ¿Puedes hacer un poco más? ¿Puedes hacer un poco más? Es que... Porque eso es la red. Estoy bloqueado. Vamos a hacerlo... en tablero, porque así nos vemos bien quién salta más. Porque... Te toca el aro, eh. ¿Así quieres? Sí. ... ¿Puedes hacer un poco más? ¿Él está bien? ¡No! 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 Bueno, está claro que Magalá, ¿no? Y todavía faltan saltos, pero bueno. Última oportunidad. ¡Para! Este salto, a dos manos. Y te he parado. ¡Esto es un todo! ¡Oh, nada! ¡Nerf! ¡Nerf! ¡Oh, nada! Ok. Vamos, ¿eh? ¡Bah! Chata poquito, pero agresivo. ¡Agresivo! ¡Eh, eh, voy, voy! ¿Qué? ¿Qué? ¡La Provena! ¡La Leyenda! ¡Venido! ¡Desde el Oriente! ¡Aquí se ven! ¡David! ¡Jual! ¡Jaja! ¡Joder! Cuando era joven, tocaba ahí. ¡Pero poco efectivo! ¡Yo soy más agresivo! ¡Bueno! ¡Ya habéis visto los tres! ¡Ahora llega mi nemesis! ¡La reactividad! ¡Así que vamos a medirnos! ¡Cambiamos el ángulo! ¡Y medimos quién tiene mejor batido! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Eh! hay muchos haters por aquí este tío vale casi creo que lo ha tomado eso se ve en cámara en cámara lenta se verá lo tenemos aquí no ha tocado lo he tocado? si he tocado hey esta el rey esta en la casa el rey en la casa el rey el rey el rey el rey deja ya de grabar no? el rey otro intento y te esfuerzas me he puestado otro intento y te esfuerzas como carlos intenta bajar cuando vayas a hacer el último paso baja más es clave pero hacemos una rondita más y tu Pedro quiero que más 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 y más consum mercadona líder el rey 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 vamos a presenciar ante todos ustedes el primer mate de Pedro vamos a intentarlo los tres también el mate con la pelota de tenis primero para empezar vamos a intentarlo a ver quién hace el mate yo creo que es solo Pedro y a lo mejor ni eso ah La vida se junta Mi primer mate chavales Con pelotas de la tenis Pero bueno, ahí esta Alguien me da nadie A ver, entra, entra, entra Es que me bloquea Largo Es que me bloquea Largo Bueno A ver, espera, espera Nos cambiamos de porte Bien enfrentado Bien enfrentado Mangekyou Sharingan Se acaba el video Aquí veréis Quien ha ganado No, se ha trabado Se ha trabado Esto, esto por hoy Ya habéis visto los saltos verticales de los 3 Tanto a una mano desde parado Como a dos Y bueno, Pedro Ha intentado también batida de bloqueo Lo ha hecho, ha hecho mate, bueno... Es así, ¿no? Se cree que él es el protagonista de la serie Pero no, no sé yo Entonces, se ha acabado todo Nos vemos en la próxima semana Y gente, sobre todo una cosa Que viva el voleibol Nos vemos En la semana, no sé cuál es Estaba pensando yo una cosa Yo soy jugador de voleibol, ¿no? Pero... Y si hacemos algo épico con el padel? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!